Más allá de los límites del cuerpo Un gesto psicológico débil y anémico no puede despertar la voluntad y los sentimientos del actor No obstante, aún hay que plantearse la cuestión de cómo producir un gesto excepcionalmente fuerte sin una tensión física innecesaria y perturbadora Supongamos que extendemos enérgicamente los brazos las manos y todo el cuerpo hacia un lado Este es nuestro gesto psicológico Al producirlo con fuerza podemos sentir las limitaciones de nuestro cuerpo físico más que la fuerza real del gesto Cuanto más intensifiquemos el movimiento físicamente Con mayor fuerza sentiremos la tensión de nuestros músculos y su inevitable contracción Nuestro cuerpo físico ha recibido un fuerte impulso interior que lo empujó hacia un lado y después de lo cual el movimiento físico se interrumpió y el cuerpo se inmovilizó Pero el impulso interior, la actividad inicial no debe interrumpirse Puede y debe continuar al margen de la incapacidad del cuerpo Para seguir Después de haber completado físicamente el gesto psicológico debemos mantener interiormente el movimiento hacia un lado Para ello no es preciso tensar el cuerpo Todo lo contrario La tensión física debe liberarse aunque no ha de desaparecer del todo El primer esfuerzo nos mostrará que todo gesto puede mantenerse interiormente durante el tiempo que queramos Tanto si estiramos la mano y seguimos el estiramiento imaginario como si apretamos el puño con fuerza en cuyo caso la propia actividad parece inmovilizarse No hay diferencia El puño apretado obviamente llega a un estado de inmovilidad Pero ¿qué nos impide proseguir la energía del acto de apretar? En nuestra imaginación tenemos libertad para apretar el puño durante todo el tiempo que queramos De este modo nos libramos de las cadenas del cuerpo físico Esta actividad constituye la verdadera fortaleza del gesto psicológico Esta actividad interna puede despertar el impulso de voluntad del actor y el fuego de sus sentimientos Esta fuerza acumulada es lo que se debe utilizar en el escenario Nunca la fuerza ilusoria de los músculos tensos Una práctica suficiente mostrará al actor que la fuerza psicológica es mucho mayor que la fuerza muscular También comprenderá que su fuerza psicológica es la que transmite al público todo lo que dice, siente, hace y desea como personaje en la escena ¿Qué pasa con los gestos cuyas cualidades deben ser tenues, suaves y tiernas? ¿Dónde reside su fuerza? ¿No se pierde fuerza con los gestos suaves? Esa pregunta es fruto de la confusión entre fuerza física y psicológica La actividad interior La actividad interior en el tierno amor de una madre Por ejemplo, puede ser tanto o más fuerte que cualquier actividad violenta En cuanto el actor sea consciente De que el gesto psicológico es un movimiento incesante Y nunca una posición estática Comprenderá que su actividad tiende a crecer Y que sus cualidades tienden a ser cada vez más intensas y más expresivas Así pues, podemos decir que el verdadero gesto psicológico Va más allá de los límites del cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!